El 15 de octubre se celebra el Día Mundial de Lavado de Manos, iniciativa instaurada por las Naciones Unidas desde el año 2008. El Día Mundial de Lavado de Manos refuerza el movimiento a favor de mejorar las prácticas de higiene. El 15 de octubre se celebra el Día Mundial de Lavado de Manos, iniciativa instaurada por las Naciones Unidas desde el año 2008. El Día Mundial de Lavado de Manos refuerza el movimiento a favor de mejorar las prácticas de higiene. Cuba prepara un programa de actividades a través de todo el país para resaltar la fecha donde fue de gran apoyo la participación de directivos del Ministerio de Educación, el Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud y la representación de la OMS en Cuba.